Primero que nada, insistir. Tolerancia cero ante la violencia machista y ante cualquier agresión que pueda sufrir una mujer. E incluso invitar a que la mujer se empodere, incluso denuncie, ponga en conocimiento de las autoridades judiciales y policiales cualquier acto que pueda ser reprobable, incluso judicialmente. En lo referente, como dije en el día de ayer, tanto el presidente como yo, hemos sido informados por el propio Zitafa Sabané, de esas cuentas anónimas que estaban vertiendo sobre él, en su opinión, calumnias e injurias muy graves que se pueden haber producido, hechos que se relatan hace más de 20 años, lo ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial y hasta ahí es donde nos quedamos. Él manifiesta su total rechazo y además de afirmar que son falsas esas acusaciones y por tanto estamos a la espera de que este proceso judicial comience y podamos esclarecer toda la verdad.